Hablemos ahora sobre el matrimonio igualitario y específicamente sobre las acciones que tomó el Senado de Tailandia que recientemente aprobó en primera lectura un proyecto de ley que aprobaría el matrimonio igualitario en ese país asiático. Se podría convertir Tailandia en el primer país del sudeste asiático en permitir este tipo de uniones. Tailandia es considerado un país muy tolerante a la comunidad LGBTIQ+, pero activistas locales llevan décadas luchando contra muchas actitudes y valores conservadores de la clase dominante. La Cámara Baja ya había aprobado el proyecto de ley de matrimonio igualitario que ahora debe ser votado en dos lecturas adicionales en el Senado antes de su eventual promulgación por parte del Rey. Los senadores votaron 147 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones. Una iniciativa que ahora pasa a un comité para continuar su discusión. El Senado no puede rechazar lo que aprobaron los diputados, pero puede devolver el proyecto a la Cámara Baja para esperar otros 180 días de debate. Después se espera que en julio posiblemente sea el Senado el que vote en dos nuevas lecturas esta ley y finalmente se convierta en una ley vigente en Tailandia. Este proyecto modifica las referencias a hombres, mujeres, esposos y esposas de la normativa vigente y los sustituye por términos de género neutro. También otorga a las parejas LGBTIQ+, los mismos derechos que a las parejas heterosexuales en materia de adopción y de herencia. El matrimonio igualitario cuenta con gran apoyo de los principales partidos políticos y según las encuestas también tiene apoyo de gran parte de la opinión pública. Sin embargo, en Asia solo Taiwán y Nepal reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo.